Nosotros le ponemos luz y nos subimos a la nave del profesor Ventura para viajar por la política. El laberinto del dólar se sale por arriba. ¿Cómo por arriba? Va para arriba. Nadie le encuentra la salida. A ver. Bueno, ayer el dólar 43.50, un dólar que rompió la lógica económica porque, a ver, el gobierno, el Banco Central en realidad había, con la licitación de Lelix, se decidió a seguir sacando dinero. Ayer sacó 63.000 millones de pesos, en tres días sacó 140.000 millones de pesos y a pesar de eso, a pesar de que el Banco Central actuó a las 14.15, bueno, el dólar siguió subiendo. Subió un peso después, es decir, le rompió la lógica. La lógica era sacar pesos y desinflar el dólar. Incentidumbre política. La crisis, digamos, que recibimos nosotros de lo que está pasando afuera del país. El riesgo país se va para arriba. Los motivos, claro. Y ahora las consecuencias. Las consecuencias, el aumento de los precios. Aumento de los precios, esto se vuelca a tarifas, se vuelca a combustible. Por más que baje hoy. Se vuelca, tiene un problema Macri, se vuelca a votos. Pero por eso te digo. Tiene un problema político alrededor de esto. Y muchos, este, capitales golondrinas, estaba escuchando ayer, que también llegaron, pum, chao, ven un poquito raro esto. ¿Qué puede pasar? Lo cierto es que el Banco Central estuvo intentando controlar esto, hizo un esfuerzo enorme, sacando pesos y no pudo. Y este dato hay que tenerlo en cuenta. La reacción es, está bien, la tasa de interés subió, pero la pregunta es, ¿alcanza o hay que subirla todavía mucho más para poder controlar? Sí, había bajado considerablemente en enero, pero ahora volvieron a subir. Estamos en un país donde la tasa de interés, aparentemente, para ser atractiva, tiene que estar más cerca de los 60 que de los 50. Es así. Bueno, vamos con otra de las claves. Pero va a ser el tema del día este. Es el tema del día. Después vamos a hablar de esto y por favor un poco de prudencia. No digan, este tema no le preocupa al gobierno. Sí, lo dijo Zika. Lo dijo Zika y se confundió. Porque son esas frases, claro. Lo haces salir a hablar. Son esas frases que después se pagan. Exactamente. ¿Para qué hablar? ¿Cómo vas a decir que no te preocupa el tema del dólar? Y dibujamos en esa reunión. Son frases que quedan por siempre, ¿no? El que apuesta al dólar pierde. Son frases que no hay que decir. Bueno, a ver, Jujuy, anticipó la selección o al final se va a elegir antes. Así es, el 9 de junio. Vos sabés que el 9 de junio... ¿Dónde el radicalismo? Todos antes, ¿eh? Porque la figura de Macri está pesando mal en las provincias, entonces Jujuy va a elegir antes, lo mismo que Mendoza, lo mismo que no. Pero el 9 de junio en sí mismo se convirtió en un super domingo. Porque eligen 5 provincias el 9 de junio. 9 de junio. 9 de junio, 5 provincias. Toda la información en Buena Semana, en tu programa. Obviamente. Vas a estar, vas a laburar de la Oli. Y este domingo, ya que hacemos el Chivo, tenemos Neuquén. Exactamente. Y va a estar en Buena Semana. Y vamos con el tercero de los temas. La presión preventiva para Cristina Kirchner. La confirma la Corte, pero mientras el otro poder, como el legislativo, el Senado... Como el Congreso, el Senado le mantiene los fueros a Cristina. Y que es lo que dijo Pichetto, que Cristina va a seguir teniendo fueros. Pichetto no cambió la idea. No. Va a seguir teniendo fueros hasta que la justicia la condene. La justicia la condene significa tribunal oral, por lo menos. Sí. Juicio oral, que todavía no empezó y va a terminar el año próximo. Se empieza este año. Sí. Y después la Cámara de Casación y después la Corte. El 2024, 2025. Escuchame, no te vayas. No voy a apagar la luz esta vez porque... En ese momento el dólar estará a 890. No, 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 no. En el 2025... Pará, pará, pará. No, 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 no. Te voy a ver por la tele, el 2025, yo te voy a estar viendo enfrente al mar. No, dejame, tranquilo. No apaguemos la luz, te explico por qué. Porque necesitamos luz para los funcionarios, para que puedan buscarle solución. No digan frases que después se arrepientan. Exactamente. No digan frases que después se arrepientan.